Se bajó la barrera del minuto 27. Sí, ayer... Pensamos por el calor, que la pista podía estar distinta. Exactamente, ayer Mauricio pensábamos lo mismo nosotros, pero después de girar en 27.1, 27.2 en entrenamiento con goma nueva pensábamos que íbamos a andar alrededor del 26.5 y eso no sucedió por la pista, hay algo en el circuito que no permite mejorar tanto con la goma, así que bueno, intentaremos como siempre tener un buen ritmo en carrera, la vuelta rápida la pudimos mantener sea polo o no, vamos a largar adelante y eso es muy bueno. ¿Y eso se pudo tantear en estas pequeñas vueltas de clasificación o no? Sí, un poquito lo tanteamos, la realidad es que siempre un auto si vos exprimís bien y tenés un buen setup de puesta a punto, la primera vuelta siempre es la mejor, después trata de que no caiga tanto esa es la variable que nos preocupa, el auto cae, la verdad que cae pero bueno, la realidad la vamos a ver mañana. ¿Qué tan tranquilo encarás el domingo? No, lo encaro tranquilo porque creo que no venimos errando yo siempre cuando ingreso a la Copa de Oro lo que no quiero es ir a parar el puesto 25 en una clasificación, 20, que eso en otros años me ha costado la posibilidad de ganar un campeonato, entonces mi idea es siempre estar dentro de los 5, dentro de los 6 y en eso no venimos fallando que es importante.